¡Suscríbete al canal! 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 Super organizado, el show excelente, telas, danza contemporánea. ¿Y el producto? ¿Estaba bien bueno? Riquísimo, riquísimo. Super recomendado, super, super recomendado. Ya sabes, super recomendado. Entonces, pues tomar Absolut Amber. Bueno, mi gente, estoy aquí hoy con Ale Arauz. Ale, ¿qué te pareció el evento? ¿Qué te pareció el producto? Y cuéntanos un poco. Me encantó, lo que más me encantó es la música. Y el producto es super bueno, super chévere, el lanzamiento. Y el ambiente, super, super bueno. Ale, cuéntame sobre tu outfit, una de las best dresses del día, ¿por qué? Es que en la fiesta decía hipster, entonces yo vine como el hipster panameño, pues. Con la tele y los lentes estos de que soy hipster, soy super hipster. Ella es hipster, yo también soy hipster. Somos hipsters los dos. Somos super hipsters, wow. Seguimos aquí más, desde la cobertura, desde el Absolut Podcast. Hemos terminado aquí en Teatro Amador en el lanzamiento de Absolut Amber. Estamos aquí disfrutando con la gente. Nosotros vamos a seguir disfrutando con nuestras bolsitas y tripeando aquí. Y esto fue Tintan TV, conectando mentes para cambiar el mundo.